Hola chicos como estan, espero ser de lo mejor, yo soy AlitoxHD y hoy estamos jugando al Call of Duty Advanced Warfare Otra vez con el nuevo DLC, hoy estamos en el mapa de Sideshock, Sideshock, perdón Y bueno es como el show de las... mejor no digo nada porque mi traducción es una vergüenza Y bueno vamos a ver como nos va en este super mapa, esperen para poner los Counterfear Ahora si vamos a ver, voy a escoger la HBR3, obvio, pero déjenme acomodarme un momento Ok, ya casi, aquí ahora si vamos a ver como nos va con la HBR3 Ok, me he comprado este camuflaje hace poquito, hace como dos días me lo he comprado el camuflaje de lagartija le diría yo Pero ya no se como se llama, vamos a ver Estoy jugando con unos amigos del clan, eh está aquí, empezamos man, no quiero volver a parar esto Si se me escuchara voz algo ronca, lo siento pero es que estoy con gripe, uno, dos, como ha costado, tres Bien, 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 donde esta el otro, donde esta el otro Ok, ya se que esta arriba No hay nada por acá, ahí está, adiós, no se quiero volver a ver Este mapa tengo que reconocer que se ha llenado de snipers pero a montones Uy, 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 ojo, tengo el UB, tengo el UB, vamos a ver, yo sanguinario Y por qué se ha llenado de snipers no lo sé pero está hecho una madre Ah, miren donde esconde esta mierda, es que no usan No, miren por qué, por qué usan sniper, por qué no puedo usar una mierda de arma mejor Me cago Ahora sí te maté, mal parido Perdón la palabra pero es que en serio estoy en live, no es malo, estoy en live y me molesta que me caguen los videos Porque si les pega la regalada gana usar un sniper porque como no son buenos en ningún mapa Dicen, ok, aprovecho esto y me saco el realeza, adiós, me saco el realeza en este mapa Entonces, por eso, la gente es muy asquerosa, en serio Ay, me lo quitan Ok, no hay nada por acá Por acá no hay nada, ya, ya, es que si nada más se ven unos balazos, esto parece nuke down Te mato, te mato, uff, me quedo sin balas A ver, ay, me lo quitan, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Adiós Uy, 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 bien, tengo UAB Voy, 10-3 Dos sanguinarios, en serio, es que me dan asco, es un maestro Ay, pero ¿dónde lo agarro, dónde lo agarro? Bien, 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 ojo No, no me vayas a matar, no me vayas a matar Ya no estaba, ya estaba muerto No hay nada por acá, hoy vamos a, ok, vamos a subirnos por acá Ah, ya respawnearon, ok Ok, acá, acá me acaban de matar a un compañero Uy, 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 uy Me cago, ¿cómo me, cómo me va a quedar sin balas? ¿Cómo me va a quedar sin balas? ¿En serio? Bueno, por lo menos mata a este Ay, ay, ¿qué es esto? Qué camper, qué camper Campeando con la SM-1 Esperando a que alguien Uy, ya, esperando a que nada más alguien pase Me van a matar Esperando a que pase para decir Te agarro y te mato Ojo con el sniper y me mata Y me dieron 50 asistencia Esto no me lo creo ni yo Ok, ok, allá están los snipers Como no, como no Uno Uy, puña Una mierda Este si lo mato yo Ahí están los otros Me arrapa Me respawnean atrás Tengo que agacharme, tengo que agacharme Ok Míralo, míralo ahí Míralo ahí campeando La mierda de esta No me vayas a matar No me vayas a matar ¿A dónde estás? Pero ¿dónde está esta escoria? Está acá No, acá ni nada Ok, ok, no importa Me echo esto, me echo esto Uy, me matan Ya con el UAV listo No importa Creo que me dieron sanguinario Ok Pero Vamos a activarle La actividad ¿Qué? Mira ahí campeando La mierda de esta Y este que No hay más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahí? Maldito asqueroso Lagartijo Puto asqueroso Vamos a ver Es que Siempre Uy, ese explotó Se hizo miércoles A ver, a ver Ah Ok, ok No importa, no importa Vamos bien, vamos bien La partida no va tirando nada más 62, 44 44 Uy, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? En el hotel En el hotel que me lo grito acá 50 asistencia Detesto la asistencia Como la de SM1 Y me mato Que está de perda Así que Ah Putica ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ah, sí, me vas a matar tú ¿Cómo es posible que Esta gente tan asquerosa Se venga a sacar los camuflades Porque solo se les pega La regalada gana Adiós En serio, en serio A ver Míralo aquí, míralo aquí Míralo aquí Bien, necesito Porque necesito la culata De la HBR3 Y necesito disparar Después de la cadera Ay, ya empiezan a sonar Los payasitos 72, 50 Vamos, rápido ¿Dónde están? Uy, Dios Aquí tienen que salir Aquí tienen que salir Ahí está 73 Ok, ok, ok Vamos a ver Estamos a punto de ganar ¿Qué estás haciendo ahí? Maldito camper Asqueroso Vamos a ver Rápido, rápido, rápido No hay nada 74 Yo creo que ya ganamos Eso Obvio Me lo como Uf Termina la partida, chicos Así apenas me iba a comer Este último Eh Sin nada más que decir Espero que haya gustado mucho Me está gustando mucho Este DLC Ya estoy preparando Sexo Zombies Eh Y bueno Nada más que decir Que ahora por la tarde Estaría haciendo un stream Con algunos amigos Y otros que son youtubers Eh En Twitch De Exo Zombies Por ahí Las 6 de la tarde Hora de Costa Rica 7 Hora de México Central DF Algo así Yo no sé Eh Igualmente Estén atentos a mi Facebook Que se los dejaré aquí abajo Igual que al Twitter Igualmente Igualmente estará el Twitch Así que sí chicos Sin nada más que decir Me despido Les espero que les haya gustado mucho El gameplay Like, favoritos Suscríbete al canal Si no estás Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.